El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de la República Italiana, Paolo Gentiloni, realizó una visita de trabajo a México. Este lunes 9 de marzo fue recibido en la Secretaría de Relaciones Exteriores por su homólogo José Antonio Mid. Ambos funcionarios encabezaron los trabajos de la cuarta reunión de la Comisión Binacional México-Italia. Trabajaremos de manera cercana en un diálogo político de alto nivel, por primera vez en más de 20 años nos visitó el año pasado el presidente del Consejo de Ministros de Italia. Hemos recibido una invitación para que el presidente de México visite Italia y con esa forma y al amparo de este impulso decidido de nuestros más altos niveles en materia política, podamos seguir trabajando en dotar a la relación de México y de Italia de cada vez mayores y mejores contenidos. Los cancilleres suscribieron el acta final de la sexta reunión de la Comisión Binacional, en la que refrendaron el compromiso de dotar de mayor contenido a la relación bilateral y profundizar la asociación estratégica México-Italia. México-Italia son dos economías de mucha importancia, de gran relevancia. Tienen un intercambio comercial de aproximadamente 7 billones de dólares, 7 mil millones de dólares. Atraviesan, aún en condiciones distintas, dos procesos de reformas muy importantes en el plan económico e institucional. Finalmente, el ministro ofreció una conferencia magistral con el tema de la política exterior de Italia y su participación en las misiones internacionales. Informativo del Servicio Exterior Mexicano, Noticemos.